Bienvenidos a Yans al canal, que de tiempo que no subía Dragon Ball FighterZ Bienvenidos una vez más a Dragon Ball FighterZ Y es que vamos a regresar al videojuego Y de forma seria, chicos, acaban de sacar a Jiren como estáis viendo aquí en el DLC Session Pass 2 Que quiere decir que a partir de ahora, después del directo de Twitch que hicimos Enorme de las finales Me ha entrado mono y voy a empezar a jugar como debe ser a este juego, a entrenar Y uno de mis personajes principales del roster main que voy a tener va a ser Jiren El guerrero galáctico Bien, hoy en este video os voy a enseñar los dos nuevos personajes que van a salir de Dragon Ball FighterZ Tanto Jiren como Videl, normalmente lo subiría todo en un video separado Hoy Jiren y después Videl, pero hoy lo voy a juntar todo En mi regreso a FighterZ lo voy a juntar Así que bienvenidos al canal, si queréis que suba FighterZ, tanto mods como lo que sea Podéis darle un buen like a este video Y deciros que estaremos en Twitch, lo tenéis en la descripción Jugando a, pues bueno, pues Dragon Ball Xenoverse 2, el evento Y a Dragon Ball FighterZ, probaremos FighterZ también en Twitch Así que podéis pasaros, está el enlace en la descripción Podéis seguirme, es completamente gratuito Y que os parece si nos dejamos de chacharas y empezamos a probar a Jiren y a Videl Porque tenemos muchas novedades Bien, primero de todo, personalizar Lo primero y a lo que voy siempre, vale Es a los personajes de sala A mi me chiflan Tenemos a Videl como personaje de sala Con 12 trajes, aquí la tenéis La verdad es que tiene un cabezón enorme Pero mi personaje preferido De todos los que hay de sala A no ser que saquen algo Ultra Distinto Dominado Va a ser Jiren Obviamente va a ser Jiren Tiramos estos trajes de Navidad, vale Jiren, el guerrero galáctico Miradlo, realmente es brutal el diseño, vale Y como hace muchísimo tiempo que no juego a Dragon Ball FighterZ Vamos a probar a Jiren, los combos y las habilidades de Jiren En el modo entrenamiento, vale Vamos a irnos a entrenar al modo entrenamiento Sin más, vale Y vamos a ver Qué fuerte es Jiren Y qué habilidades Tiene, vale Vamos a empezar por Videl Videl Juan Y Androide Los trajes de Videl Ostras, este mola bastante No, pero va a ir con este Podríamos pelear contra Jiren Hit Y Broly Por ejemplo Vale, a la Stage Que vamos a utilizar Los yermos Por así decirlo La Music da igual Vamos a mirar las habilidades de Videl Vale Porque creo que pueden estar bastante, bastante bien Aquí tenemos a Videl Contra Gohan y Androide Y Jiren, Hit y Broly Vamos a ver qué habilidades tiene Videl Vamos a ver cómo se desarrolla Videl En el videojuego Pero Ha llamado mucho la atención Pero a mí es que me ha gustado Jiren Y si sacan a Jiren Obviamente a Goku Ultra Instinto Deberían de sacarlo Creo, eh Creo, a mi parecer Creo que a Goku Ultra Instinto Deberían de sacarlo Bien Vale Vale, perfecto Oye, pues no está mal Videl, eh No está mal Vale Vale Vale, puñetazo que te meto Vale La normal es Vale Sale Goku y todo Lo que me gusta es que sale Goku y todo, eh Vamos hacia atrás Es que el juego En cuanto a habilidades visuales Es brutal, eh Vale Vamos a ver si podemos hacer un combo de seguimiento Vale Está bastante bien, eh Videl Por lo que estoy viendo Videl está muy bien No está mal Me gusta Hace tiempo que no entro al juego Pero el diseño y todo realmente es brutal Me ha gustado esa, eh Ahí estamos Vale Vale Me gusta como se pone Jiren Me gusta bastante como se pone Jiren, eh Vale, fuera Vale, pues Videl básicamente es esto Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta a Videl, eh Videl, lo que viene siendo Videl Me gusta Pero más me va a gustar Jiren Tengo que entrenar en este videojuego de nuevo Porque hace un montón que no juego a este juego Pero un montón El motivo es porque siempre me da pereza entrar en el modo multijugador En el modo práctica Y mejorar para Para poder ser, eh Digamos Alguien digno en el competitivo Pero creo que Eh Hay que darle bastante caña Hay que darle bastante caña Y vamos a ir con Jiren Vale Vamos a intentar mirar seriamente Lo que viene siendo, eh Jiren en cuanto a Movimientos y demás Vale En cuanto a movimientos y demás El personaje En sí Está muy guapo Está muy, muy guapo Ahora veremos la entrada luego Y después No sé si sale aquí la entrada No, no sale Vale No sé si la cinemática va Va Madre mía lo que hace este Jiren Vale 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 Esas como son fáciles Dios Vale Bajo colosal Vale ¿Cómo? Vale Me he equivocado A ver, a ver Un momento, un momento, un momento, eh Vale Demasiado rápido Ataque fuerte de pie Mierda Vale Hay que pillarle el truco a Jiren Ahora Hemos le dado, eh Vale Este es así No me sale Es extraño Es extraño, eh Hostia Mola un montón Dios Lo he reventado Esto lo voy a hacer en directo Poquito a poco Para que me enseñéis Y veamos las técnicas de Jiren Vale Para poder entrenar con él Pero lo que me ha llamado la atención Me voy a ir al modo práctica un momento Para ver las cinemáticas Es la ulti El finisher Creo que es brutal el finisher Bueno Hemos llegado hasta aquí Eh Combos que son bastante fáciles Por así decirlo Aunque yo Eh Soy malo con Jiren Obviamente Combos que son bastante fáciles Y que vamos a probar Eh Dándole bastante caña Al canal Dándole bastante caña A lo que viene siendo Jiren Jiren Videl Y Vegetto Los personajes de Jiren No me gustan mucho Prefiero el de siempre Mira Goku Vegeta Bills Space Select the music Esta Me está gustando mucho Eh Este DLC nuevo Lo vamos a jugar bastante Lo vamos a jugar bastante Jiren me ha impresionado Fijad lo que os digo Jiren me ha impresionado bastante Jiren me ha impresionado bastante Pero bastante Bastante Vamos a ver la cinemática Que yo no la he visto A ver como queda Ah mierda Es verdad Que no hay cinemáticos aquí Vale 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 A ver Vale Vamos a darle caña a esto Voy para allá Dios 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 Es que es brutal No le he dado Brutal Brutal Pues nada chicos Voy a seguir jugando a este videojuego Espero que os haya gustado La mini review de estos personajes Porque son realmente increíbles Tengo que aprender a jugar Vale Porque no juego mucho al FighterZ Pero ya prometo Ponerme en serio con el juego Y jugar Muchas gracias a todos los que hoy estáis Viéndome Estoy un ratito en directo en Twitch Podéis entrar Lo tenéis en la descripción Probaré el evento de Dragon Ball Y luego a Jiren Que merece mucho la pena Muchas gracias por estar aquí Desde mi corazón Dale un buen like Si quieres que suba FighterZ Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal!